Bienvenido al Superveneno, tu canal, mi canal, el canal de todos señores y eso se respeta, el Superveneno esperando la NBA también vamos a pronosticar la NHL y por supuesto la NFL pero ahorita estamos a lleno 100% con el vejibor porque ya está culminando el vejibor y hay que concentrarse 100% en él el día de ayer estuvimos indicando lo más fijo y lo más especial, el equipo de Miami lamentablemente fue suspendido por lluvia una suspensión que no estaba muy de acuerdo el manager de Miami porque oye, ya faltaban 3 outs, ellos pudieron haber terminado ese juego pero bueno, la decisión fue tomada y lamentable para el equipo de Miami no solamente para mí como pronosticador sino para ellos que necesitan ganar el equipo de Miami pero bueno, estábamos ganando 2 a 1 y suspendieron el juego también estuvimos indicando el equipo de Toronto a ganar estuvo ganando de forma contundente, tenían que aprovechar ese piche imagínate que Toronto hubiese perdido ayer no, 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 de verdad, increíble y el equipo de Filadelfia también lo tuvimos indicando y explico indiqué ayer al equipo de Filadelfia menos 200 y pico porque yo se los dije, porque yo vengo ligando a Filadelfia verdad, cuando estaba más 100 contra Atlanta cuando estaba menos 120, menos 110, un día antes menos 120 y veníamos con esa racha de Filadelfia y le dije, vamos a seguir ligando esa racha lamentablemente ayer se cayó pero cuántas, cuántas ganancias no nos dio Filadelfia nos vamos, en la parte de la suscripción le estuvimos dando fijo al equipo de Toronto también en la suscripción le estuvimos dando la alta de Atlanta que increíble, como se pierde esa alta 7 carreras en 3 innings y no se da la alta que increíble, pero bueno así es el mejor nos vamos con Yankee y el equipo de Kansas Yankee, Kansas, Kansas Yankee este, para Yankee montan a Rondon dos equipos que no tienen nada que buscar pero ellos van a seguir jugando como que si estuviesen buscando cualquier tipo de clasificación ningún equipo de la MLB quiere perder Rondon tres ganados, siete perdidos 5.74 de efectividad 64 ponches tiene un win de 1.32 como visitante dos ganados, tres perdidos 5.28 de efectividad en septiembre dos ganados, tres perdidos y 5.40 de efectividad en los últimos 12 innings 11 hits 6 carreras solo un honrón una base por bola y muy bien poncho a 14 ¿verdad? en 12 innings le están bateando bajo para 204 o le están bateando para 243 con el win alto de 469 de por vida contra el equipo de Kansas tres ganados cinco perdidos y 3.95 cinco de efectividad se va a enfrentar con otro pinche de Kansas que es más malo que él Lailers cinco ganados 17 juegos perdidos mira ve él tuvo casi dos años consecutivos sin ganar un juego él ganó fue después pero él tuvo 11 juegos perdidos consecutivos él no podía ganar un juego en las grandes ligas ya últimamente si lo ha venido ganando Lailers cinco ganados 17 perdidos 6.24 de efectividad una de las efectividades más malas de la liga americana para un para un abridor es una de las más malas 116 ponche tiene un win de 1.26 como local no gana dos ganados ocho perdidos y 5.12 de efectividad en su propia casa moca con eso en agosto uno ganado tres perdidos pero dejó una mala efectividad de 7.89 le están dando durísimo bueno siempre le han dado duro a este pinche no es esto no es nuevo para Lailer esto es viejo es uno de los pinches que permite muchos honrones toda su carrera es como Lin verdad que Lin picha bien pero permite muchos honrones y ese es su 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 desventaja ¿me entienden? Lailer no Lailer picha mal y aparte que picha mal permite muchos honrones seguimos en septiembre dos ganados dos perdidos 4.91 de efectividad en su último 11 innings ocho hits y cuatro carreras ha pichado bien y fue con su último juego fue con Justo que lo blanqueó en 5 innings tenía años que no hacía esos Lailer años tres bases por bola y ha ponchado nueve en 11 innings le están bateando alto para 257 con un sluggy muy alto de 503 demasiado alto en el 2022 versus Yankee dos ganados dos perdidos 4.04 de efectividad en el 2023 este año cero ganado uno perdido y 9.0 de efectividad en el 2022 le ganó dos juegos pero perdió dos pero le dejó una mala efectividad de 4.04 moca con eso de por vida contra Yankee tres ganados tres perdidos y 4.38 de efectividad este año está haciendo lo mismo lo que lo que él siempre permite ha permitido 38 honrones 38 honrones hermano y Yankee es un equipo que mete muchos honrones mucho si no pregúntale a Toronto 218 honrones y se va a enfrentar es uno de los que más mete honrón ¿verdad? y se va a enfrentar con un pitcher que su debilidad son los honrones moca con eso la serie la está ganando el equipo de Yankee 3 a 0 de manera contundente le gana Yankee al equipo de Kansas en el bateo 226 Yankee 242 el equipo de Kansas pero Yankee últimamente está bateando Yankee últimamente está ganando le ganó a Arizona 6 a 4 le ganó a Toronto 2 a 0 y le volvió a ganar a Toronto 6 a 0 de manera contundente le está ganando a los otros equipos o su oponente Kansas batea para 242 ¿verdad? y en Honron 218 Yankee 157 Kansas en el picheo colectivo Yankee es muy superior mira cuando yo le indiqué a Cole contra el equipo de Toronto y también le he indicado la serie de Toronto yo le dije a ustedes que lo que ha hecho que Yankee gana no es tanto la ofensiva aunque ahorita está bateando y lo vamos a aprovechar pero no solamente ha sido su ofensiva es el picheo el éxito de Yankee cuando ha ganado es el picheo hermano Yankee llegó a estar en uno de los mejores efectividad de bullpen hablo de bullpen y una de las mejores efectividades de week de la parte de bullpen tiene buen bullpen el equipo de Yankee entonces tenemos un abridor que quizás no sea el mejor pero es mejor que el Ailes verdad y tenemos pero si cualquier cosa se equivoca lo van a sacar y tenemos buenos relevistas queremos números del picheo en el picheo colectivo Yankee 3.93 con buen week de 1.23 3.93 y el de Kansas 5.19 tenéis que saber lo que dije con un week de 1.41 es mucho la ventaja que tiene Yankee en el picheo sobre Kansas por eso me voy a ir con este buen logro de Yankee a ganar Yankee será el primer veneno para el día de hoy nos vamos con el equipo de Houston y Arizona los dos tienen que ganar no sé cómo van a ser pero cualquiera por supuesto cualquiera de los dos tienen que ganar pero yo hablo que tienen que ganar es que ellos siguen luchando al comodín más que todo este Arizona Houston por lo menos tiene ya una ventaja sobre el equipo de Seattle Franks para Houston 11 ganados 6 perdidos Franks empezó muy bien tuvo 7 7 ganadas 0 perdidos con una efectividad de 1.67 si no me equivoco venía pichando muy bien pero últimamente ha caído muy pero muy mal 11 ganados 6 perdidos 3.83 de efectividad 101 ponches tiene un week de 1.36 como visitante el ganador 6 ganados 2 perdidos 3.11 de efectividad en agosto 3 ganados 2 perdidos 5.92 de efectividad ha venido decayendo y en septiembre uno ganado uno perdido y 5.75 de efectividad él cuando gana gana más por el equipo que por su propio trabajo moca con eso no sé qué le pasó a Franks en los últimos en los últimos nueve innings que fue con Kansa su dos últimas aperturas ha sido con el equipo de Kansa 12 hits con Kansa 7 carreras no le han pegado no le han pegado honrón 5 bases por bola y solamente ha ponchado 5 en nueve innings me extraña es que está mal 5 bases por bola y dejó una efectividad en esos nueve innings con Kansa que pichó un 4 y después pichó un 5 6.75 de efectividad mala hermano en dos juegos con el equipo de Kansa le están bateando alto para 263 esto es alto hermano con el lugging de 414 nunca se ha enfrentado con el equipo de Arizona nos vamos con Zach Gallen este también es candidato para el Sayon no me gusta a mí me gusta Esnil de robo para mí Esnil gana el Sayon Gallen 17 ganado 8 perdidos 3.49 de efectividad 213 ponche ha superado su propio récord en ponche el año pasado ponchó menos ya este año está ponchando mucho más se ha desarrollado más como picha 1.11 de Wynn muy bien como local 12 ganados 2 perdidos impresionante es intocable en su casa y 2.45 de efectividad en septiembre 4 ganados 3 perdidos 4.45 de efectividad su último 6 inis que fueron que fue con el equipo de Yankee verdad en la casa de Yankee 6 inis 3 hits 0 carrera 2 bases por bola verdad 2 bases por bola 0 carrera o sea 0.0 de efectividad 2 bases por bola y 8 ponches en 6 inis los manoteó al equipo de Yankee le están bateando bajo para 237 con un slugging bajo de 383 sus últimas 9 aperturas ha ganado 6 solo ha perdido 3 y de por vida contra el equipo de Houston 1 ganado 0 perdido 3.24 de efectividad que es una buena efectividad en 4 aperturas mi hermano si nos vamos al bateo el equipo de Houston 259 Arizona 251 en el picheo colectivo es mejor el equipo de Houston pero yo no voy a dar ventaja en el juego completo nosotros vamos a jugar a Zach Gallen en 5 inis que casi siempre nos está dando esta victoria Zach Gallen en 5 inis Zach Gallen lo vamos a jugar 12 ganados en su casa 2 perdidos es impresionante lo que lo que hace este muchacho en su propia casa él también tiene opción al al Zayong y por supuesto mientras hay opción ellos van a seguir pichando bien Zach Gallen será nuestro segundo veneno para el día de hoy un piche que lo está haciendo bien verdad tanto que lo demostró con Yankee le tiró un blanqueo y un piche como Frank que ha venido de mejorando Gianni Ponch hermano la última vez en 11 inis ponchó solamente a 5 y permitió 5 bases por bola no sé qué está pasando con Frank yo prefiero irme con Gallen y Arizona en 5 inis a ganar de ahí para allá bajo no va bajo mi responsabilidad nos vamos con el equipo de Texas versus Seattle aquí va a estar lo más fijo y lo más especial para ustedes nos vamos con el piche de de ayer Miami ya teníamos el triunfo asegurado y teníamos dos hombres en base solamente un out y nos suspendieron el juego parte de la mala suerte es como cuando Gaxman que con Yankee 8 inis en blanco y perdimos con Sneed 8 inis en blanco ganando 1 a 0 y perdimos ahora nos sorprende en el juego increíble pero bueno así es el béisbol y nos gusta nos vamos con Wok 4 ganados 5 perdidos 4.39 de efectividad mala efectividad 88 ponches tiene un WI de 1.20 como local 2 ganados 2 perdidos 3.69 de efectividad en septiembre 2 ganados 2 perdidos pero de una mala efectividad de 5.21 en sus últimos 3 inis no te quise traer más sino que te traes los últimos 3 inis que fue con el equipo de Texas 5 hits 6 carreras 4 honrón 2 bases por bola y solo ponchó a 6 le están bateando para 230 con un slugging de 403 un poco elevado versus Texas 0 ganado 2 perdidos no le ha ganado nunca al equipo de Texas y tiene una mala efectividad tenés que escuchar lo que voy a decir de 20.25 de efectividad hermano no escúchate mal no es 2.25 no es 2 es 20.25 le da durísimo el equipo de Texas a este pitcher yo te voy a contar algo cuando este pitcher debutó verdad Texas le quitó los brazos se los quitó hermano tuvieron que sacarlo con una ambulancia 2 inis 7 hits 6 carreras bienvenido a la grande liga le dijo Texas así lo noqueó no pero eso fue casualidad ok fue casualidad cuando se volvió a encontrar otra vez con el equipo de Texas Texas le metió en 3 innings 5 hits 6 carreras fue peor y 4 honrones por eso que le digo que fue peor porque le metió 4 honrones les quitó otra vez los brazos hoy se va a volver a enfrentar con el que le quita los brazos ay papá lo vamos a matar el día de hoy Eobaldi 12 ganado 4 perdidos te voy a contar después te lo cuento 12 ganado 4 perdidos 3.26 de efectividad 127 ponches tiene un win de 1.12 como visitante es ganador 6 ganado 1 perdido 2.88 no lo conozco 2.88 de efectividad como visitante y te ha ganado 6 en julio 2 ganado 0 perdido y 1.96 de efectividad tú me dirás ¿por qué me trae julio? y no me trae agosto porque allí seleccionó él y él regresa en septiembre y él se ha y él ha venido mejorando poco a poco en septiembre 1 ganado 1 perdido y 7.41 de efectividad pero él ha venido pichando un in sácalo 2 in 3 in lo ha mantenido si lo han llevado lo han llevado lo han llevado ¿me entiendes? en su último 10 in 10 hits 8 carreras y 2 honrones le han pegado 5 bases por bola y 9 ponches pero ya él ya ahora su 2 últimos in lo ha pichado 5 in y 5 in o sea que ya prácticamente ya se siente bien como para seguir pichando como él picha pendiente con esa observación y aparte las 4 últimas aperturas las últimas aperturas que ha tenido Iobaldi el equipo de Texas ha ganado pendiente con esa observación le están bateando bajito para 221 con un slugging bajo de 370 en el 2022 se enfrentó con el equipo de Seattle 0 ganado 0 perdido pero le dejó una o sea el pichó bien 2.70 de efectividad en el 2023 ay papá los mató todo lo contrario del piche de Seattle todo lo contrario porque aquí era perdido 2 con Texas que le quitó los brazos pero este tiene Iobaldi este año con Seattle 2 ganado 0 perdido y 4.09 de efectividad de por vida contra el equipo de Seattle 2 ganado 1 perdido y 4.17 de efectividad en ganancia tiene dominio total el equipo del piche Iobaldi contra Seattle todo lo contrario del otro piche verdad todo esto fue en 9 aperturas la serie ahora te voy a hablar como equipo ya no voy a hablar como piche el equipo de Texas versus Seattle 8 ganado está ganando la serie como equipo no como piche como equipo el equipo de Texas tiene dominio total de Seattle 8 ganado y Seattle solamente ha ganado 2 y le ha ganado también en su casa en su casa como visitante como local como vos queráis Texas le ha ganado al equipo de Seattle no es que Seattle tiene que ganar Texas también tiene que ganar porque Texas ya quiere asegurar su pase 100% ¿me entiendes? entonces vamos a jugar al equipo si no vamos vámonos al bateo en el bateo es superior el equipo la ofensiva de Texas es muy superior a la ofensiva de Seattle 264 ayer Texas estaba ganando en el domino y le pusieron a Chagma y voltearon el juego pero Texas tenía ya dominio prácticamente de ese juego Texas batea para 264 y el equipo de Seattle batea para 243 en Hong Kong es superior el equipo de Texas 233 206 el equipo de Seattle ¿verdad? y en el picheo colectivo Seattle 3.77 con buen win de 1.19 pero el equipo de Texas 4.29 también tiene como como defenderse nos vamos como lo más mira y esto es una hembra ¿sabe por qué Seattle está a menos 125? primero porque está en su casa y segundo porque Las Vegas sabe que tiene que ganar Seattle mira va a buscar la manera pero Texas también tiene que ganar si no pregúntale a Toronto con Yankee que no lo dejó ganar Yankee le metió dos juegos ¿me entiendes? eso no es así Texas también quiere asegurar su primer puesto Texas hembrita ay papá lo vamos a matar con este hembrita con este hembrita paga más 110 Texas será lo más fijo y especial para el super veneno este gana cachubo mira va a ser difícil que le gane porque es que ya Texas le quitó los brazos a este pitcher y lo sacó no en 5 innings ni en 6 innings no bueno si le hizo carrera en 6 innings no hermano en 2 innings lo sacaron con una ambulancia cuando debutó en las grandes ligas que se enfrentó con Texas que fue casualidad cuando se volvió a encontrar fue peor porque le metió 4 honrones o sea que se la ven como mantequilla no hermano así no es como que si estuviese pichándole un balón de fútbol al equipo de Texas esa ventaja no se puede dar y Ovaldi tiene dominio total este año dos ganados se los perdió con el equipo de Seattle Texas tiene que ganar y nosotros también vamos a jugar este equipo de Texas Texas como lo más fijo y especial te espero donde en la suscripción más 58 412 670 39 31 lo vamos a matar el día de hoy y va a pagar bien te acuerdas el palete no hace mucho que pagó bien así va a ser este muchísimas gracias pórtese bien apoya al canal del super veneno dale a la campanita suscríbete deja tu like de esa forma estarías apoyando al super veneno muchísimas gracias pórtate bien este fin de semana y no mires a quien bye